Evelyn Hernández fue absuelta del delito de homicidio agravado del que le acusaba la Fiscalía General de la República por la muerte de su bebé ocurrida en un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016. La concepción del bebé fue por una violación de la cual fue víctima Hernández. Dentro de las pruebas presentadas por la defensa, se encontraba la autopsia hecha al bebé que indicaba que murió por aspiración de meconio, es decir, el primer excremento del recién nacido. Además, la defensa alegó que Evelyn, tras dar a luz, sufrió una hemorragia y se desmayó sin poder auxiliar al menor. Esta es la segunda vez que Evelyn Hernández enfrentó el juicio por la muerte de su hijo. La primera ocasión fue en 2017, donde la sentencia fue anulada. Hernández estuvo presa durante dos años y nueve meses, desde el 6 de abril de 2016 hasta el 14 de febrero de 2019, tras vencerse el plazo máximo de dos años en el que una persona puede permanecer presa sin resolución de su caso. Gracias a Dios se hizo justicia. También le doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes. Este es un informe de la prensagrafica.com